Estoy muy contenta y la verdad muy agradecida de que me hayas dado esta entrevista, sabes lo americanista que soy, nos conocemos desde que tengo yo 18 años y de verdad muchas gracias por esta entrevista. Quiero que me cuentes un poquito, ya en todas las entrevistas hablamos de cuando debutaste, de quien te ayudó, pero quiero irme un poquito más atrás a la vida de Cuau cuando estaba chiquito, cuando cuentas que a los 6 años ya traías un balón en los pies. Pues bueno, creo que nací con ese don, nací con ese don, fíjate que desde los 6 años ahí en la colonia, que se llamaba, era una unidad que se llama Tlatilco, pues ahí empezó, ahí empezó el sueño futbolístico. Nos reunimos con amigos, con cuates ahí de la unidad, son 44 edificios y varios, unos vivían ahí y otros en otras partes y mi padrino hizo el equipo de fútbol que se llamaba Impala. Y ahí surgió ese equipo y la verdad que hicimos un excelente equipo de fútbol porque siempre quedábamos campeones. Ya desde los 6 años se armó este equipo, mi padrino era el entrenador y siempre había una rivalidad con un equipo que se llamaba, no me acuerdo ahorita, déjame ahorita si me acuerdo, pero era el equipo rival. La señora pues estaba muy bien económicamente, entonces cuando estaba chavo quería que me pasara a su equipo, hablaba con mi mamá, dígale con su hijo que le compro pants y tenis y zapatos de fútbol y yo la verdad que nunca me quise ir. La señora se llama, no soy todavía viva, la señora Marta y su marido, tenía dos hijos jugando en el equipo contrario. Y ahí surgió, la verdad que desde los 6 años hasta los 12 años jugué ahí en el Deportivo Las Democracias. Oye, ¿y tu tío fue quien dijo, ah mira, tiene aptitudes de delantero para, o tú lo decidiste? No, yo lo decidí. O dijiste que quiero ser portero de fútbol. Cuando juegas cascarita te ponen de todos los amigos, no pasas como por todas las posiciones. No, pero ese es un error, es un error que te pongan en todas las posiciones, tú debes elegir de qué quieres jugar. El Inca se llamaba el equipo. Entonces yo decidí jugar el centro delantero y dije, yo de centro delantero y ahí se armó el equipo. Y bueno, ahí fui muchas veces campeón goleador en el equipo del Impala, conseguimos muchos campeonatos. Y de ahí, pues ya... Viene lo de las delegaciones, ¿no? Que tú jugabas para la delegación de Azcapotzalco. Ajá, viene lo de las delegaciones. Primero antes de las delegaciones, como a los 16 años, fui a hacer una prueba a la América. Un señor que vivía ahí, conocía a gente de la América, ahí en la unidad. ¿No era la coca? No, ese era otro chavo que tenía contactos con la América y me llevó, me dice, toma llena esta solicitud para ver si te llaman en la América. Pues yo feliz, la llené, tenía 16 años. Después de ahí, pues ya, que fuera todo vestido de blanco, fui todo vestido de blanco. Y el entrenador me dice, ¿de qué juegas? Y le digo, pues de centro delantero. Y me dice, pues es que ya tengo muchos centros delanteros, te voy a meter de defensa central. Y yo le dije, es que juego de centro delantero. Y el entrenador me dice, no, pues es que cualquier jugador, bueno, te puede jugar la posición que sea. Y bueno, me meto de defensa central, me hacen la prueba, no me quedo, ya sabes, me fui llorando a mi casa, desilusionado. Llegué con mi mamá y le dije, no, pues es que este entrenador me metió de centro delantero. Fíjate que todavía, cuando terminó la prueba, yo le dije, por favor, hagamos una prueba de centro delantero. Le digo, es que yo no juego de defensa central. Me dijo que no, pues ya me fui triste, llorando a mi casa. Fui ya desilusionado, dije, pues era la única oportunidad que tenía. Pero, a ver, tú ahí pensaste, pues ya, ya no es por el fútbol, ¿para dónde te ibas a ir? No, yo estaba estudiando. Por eso, pero ¿qué? Retomar que he leído que te hubiera gustado estudiar Derecho. Sí, fíjate que me gusta. Me hubiera gustado para defender a... Es que luego los abogados, aunque les duela, pero son pasados de listo. No te quieren sacar hasta las uñas y los ojos, todo. Pero a mí, la verdad, siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y en estos casos me hubiera encantado ayudar y ser justo con lo que le vas a curar a la gente, no abusar. Y entonces, ¿cómo retomas de nuevo el fútbol después de este dolor? Porque a mí me pasó una cosa similar que no me pude probar. Me llevó celada con Cuellar a la selección. Entonces, estaban todas las chavas y nunca me pasaron la pelota. Me fui desilusionada y a los tres días apareció la actuación. ¿Cómo retomas eso? Después de ahí, yo jugaba en la Escapuzalco, en la delegación Escapuzalco. Hicieron un... es el mismo equipo, pero ya grandes, ya tenemos 17 años tenía. Hicieron una selección de la delegación Escapuzalco y me eligen a mí. Entonces, hay un torneo que se llama Los Delegacionales y el que gana, pues, representa al DF, lo que hoy se llama la Ciudad de México. Nos empezamos a enfrentar con muchas delegaciones, por todas las delegaciones que están en la Ciudad de México. Nos enfrentamos a la Gustava Madero, que supuestamente tenía un contacto ahí con la América, porque la llamaban América Adam. Agarré, metí tres goles, ganamos, me parece que ganamos 3-1. Y el entrenador antes era el que me llevó a la América, que se llama Ángel González. Y me dice, ¿sabes qué? Pues, este... Vente a jugar conmigo. No sabes el gran talento que tienes. Yo no estudiaba, yo no estudiaba, yo no entrenaba, perdón. Como te digo, estaba estudiando. Le digo, bueno, pues, órale, si me das para mis pasajes, voy contigo a entrenar. Pasan los delegacionales, nos enfrentamos a la final. Yo ya estaba entrenando con él, pero, pues, o sea, jugaba con mi equipo. Yo no entrenaba, yo nomás jugaba los fines de semana. Ni me preparaba. El de la Gustava Madero, pues, ahí se entrenaban y se preparaban bien. Jugamos la final, este... Tú ya nos ganan. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a este torneo. Que era el 21 de marzo, el día de Benito Juárez. Y lo hacían en diferentes estados. No sé si todavía lo hagan. Entonces me lleva. Me lleva, este... Ese torneo se realizó en Chiapas. En Tapachula, donde nosotros jugamos. Y ya, este... Me voy con él a jugar este torneo. Quedamos campeones. Quedé a uno o dos goles de... De ganarle al campeón, que era el del campeón de goleo, que fue el de Chiapas. Después de ahí, este... Pues, ya regresamos a... Aquí a México. La primera vez que viajaba en avión, pues, ya sabes, iba todo emocionado. Pero, cuéntame esa historia, por favor. Porque eso es lo más bonito. No, lo que hay detrás. Pues, es que nunca había viajado en un avión. Y, pues, era mi primer viaje. ¿No te da miedo? No, fíjate que no. No, pero sí les tengo miedo a los aviones. Este... Pues, ahí vas ilusionado, este... Pues, ahí vas como... Como un chavo nuevo, ¿no? Tomándole, este... Foto al avión, este... La letra y esto. La mala noticia es que... Ya de regreso, pues, ya no íbamos para el... Para el avión y nos tuvimos que regresar en autobús. Pero, bueno, así pasa. Y nos regresamos, pero nos regresamos, este... Ya con... Quedando campeones de ahí, este... Representando a la Ciudad de México. Como a la semana, me dice el entrenador, este... ¿Sabes qué? Que, pues, hay la posibilidad que tengas a jugar a las chivas. Y le dije... ¿Cómo? Pues, sí. Porque tengo... Y toda tu familia americanista, ¿no? Santo Cristo. Bueno, mi papá no. Mi papá le va a las chivas y mi hermano, el... Una chavito. Según él, dice que gano, pero bueno. Y dije, bueno, pues, está bien. Digo, no hay problema mal. Digo, pues, mira, con tal día que triunfa y eso, pues, no pasa nada. Porque él tenía contactos con el surdo López. Y como a los 15 días me... Me llama y me dice, no, ya no vamos a ir para allá. Te voy a llevar a la... A la América. Ah, bueno, para esto, pues, ya me... Me quedé con él entrenando y, este... Me daba para mis pasajes. Ahora sí, empezaste a entrenar. Empecé a entrenar, este... Me daba para mis pasajes. Yo estaba bien chavito, este... Me llevó a que jugara con el equipo de... De Galicia, que se llama... Que se llama la Liga Española. Y yo estaba chavo, o sea, era hasta menor de edad. Tenía 17 años, pero pues, yo era bien en trono. O sea, yo no le tenía miedo a los grandes. Lo sabemos, eso lo sabemos. Yo era muy en trono y... Y después ya de ahí, este, me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la América, este... Digo, ¿seguro? Dice, sí. Te veo tal día, este... Un lunes. Dice, te llevo... Te veo tal lunes a las 8 de la mañana en el metro... Eh... San Antonio Abad. Digo, ok. Nos quedamos de ver a las 8 de la mañana en el metro San Antonio Abad. Ahí me lleva a la América. Este, pues, ya. Estamos... Yo viendo el escudo de la América, dije, no puede ser otra vez aquí. Digo, me van a batear, ¿no? Pero, pues, él ya tenía, este, muchos contactos ahí en América. Él había llevado a varios jugadores. Entonces, ya le creí. Y voy, este, entrando, este... A las instalaciones de la América, pues, se me ponía la piel chinita. Tenía ganas de llorar y ya estaba viendo a los profesionales, este... Jugando. Ay, así, ¿no? Sague, estaba el Negro Santos, estaba Atena, Cristábal Ortega, Rodón, Juan Hernández, Naranjo, Cecilio de los Santos. Y dije, esta es mi oportunidad. Y tú así vas entrando, ¿no? Como cuando... No, pues... Como niño afuera de panadería, ¿no? Haz de cuenta cuando te avientan el balón, este... Que tus papás o los chavos que te andan, órale, juega y ya te ves... Un juguete, todo, pues, estás ilusionado, emocionado. Y la verdad, créeme que yo le dije a Ángel Alcoca, le digo, ¿sabes qué? Yo te doy mi palabra que voy a ser mejor que los que están ahí. Y me dice, yo lo sé, por eso, este... Y te tengo mucha confianza. Yo, la verdad, que nunca he visto un jugador de tus características. Y ya me mete con el licenciado Forzán, que era el que llevaba las fuerzas básicas. Este, más sin firmar un contrato por dos años. Imagínate, pues, yo ya quería... No, yo ya quería, este, llegar a mi casa, darle la noticia de mamá. No, decirle, este cabrón sí me llevó a la América. Este, mira, me firmaron por dos años. Este, que, pues... Digo, la gente que uno piensa que es fácil, ¿no? Pero, realmente, es disciplina. No es nada fácil. Tienes que prepararte, luchar. Este, tener una mentalidad positiva. Ver lo que quieres. Digo a la gente, luego le digo, pues, es que yo cuando firmé mi primer contrato ganaba 500 pesos al mes. ¿No? Porque piensan que ganas mucho. Entonces, de ahí, pues, ya de esos 500 pesos, pues, ya le daba yo la mitad a mi mamá. Ya yo me quedaba para los pasajes. Pero, la verdad... ¿Cómo hacías? Fíjate, ese es un tema muy bonito porque me iba caminando, era cuando yo vivía, ahora ya le llamo Berberley Hills, Tepito, 90210. Vivía en Tlatilco, después me fui a vivir a Tepito ya con mi mamá. Porque estaba, mi abuelita vivía ahí donde nosotros nacimos, iba y venía. Y a veces me aburría ahí en Tepito porque no salía, porque es un lugar, este, medio, medio canijón. Pero la gente es buena. Sí. La gente es muy buena. Y, pues, pues, iba un rato allá, me quedaba con mis papás, con mi abuelita y luego me regresaba con mi mamá. Pero me iba caminando desde ahí de donde vivía, en Jesús Carranza, 42, hasta el metro Zócalo. O sea, me aventaba como, ¿qué te diría? Como uno a 10 cuadras caminando. ¿A qué hora tenías que entrenar? A las 10. Entonces, me paraba a las 8 de la mañana, 7 y media, me paraba a las 7 y media, me iba caminando, llegaba a las 8, 8 y media del metro San Antonio hasta el Zócalo. Y al Zócalo me bajaba ahí en San Antonio Abad para agarrar la pecera, para que llegar más rápido, ¿no? Porque por el metro y por las estaciones que se te va parando. Y me acuerdo porque tenías que agarrar una combi, tenías que irte un poquito más para atrás del... Porque el paradero de las combis estaban en Pino Suárez. Entonces, pues, las combis, pues, nada más eran 10 pasajeros, no el microbus, que cada rato también te paraban. Entonces, tenías que irte con anticipación y prever esta situación. Y ya, y todos los días era lo mismo, y de regreso era igual. De regreso era mejor porque agarraba la pecera, me bajaba ahí en Chabacano, esperaba exactamente una pecera que me dejaba ahí atrás de mi casa, en Berber y Giles, Tepito 90, 210. Y ese era todos los días, todos los días. Y también, bueno, pues... ¿Cuándo te pudiste comprar un coche? Un coche, mi primer carro, que fue un cabrón, que lo voy a decir, un excompañero, un futbolista. Fíjate que me vendió, ¿puedo decir marcas? Una Caribe, este... Me la vendió en 7 mil pesos, estoy hablando... Pero el cabrón me dijo, este... La verdad, se veía bien la Caribe, pero tenía como una flecha y no estaba bien el volante, no sé qué. Pero en total que este cabrón me la vendió chocada. Y yo le dije, no seas cabrón, le dije, ¿por qué no me dijiste que estaba chocada la Caribe? Dice, ay, no, 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 es que no está chocada. Le digo, sí, sí está chocada, cabrón, porque yo ya la llevé al mecánico y me dijo que esta camioneta estaba chocada. Y le digo, pero hay un dios, cabrón. Le digo, vas a ver. Le digo, y todo lo ve. Y él se compra otro coche y se lo roban. No, que no le desean mal, cabrón, pero eso le pasa por nada. No, ya dices el nombre, ¿quién te vendió la Caribe? Ángel Maldonado se llama, es un portero que jugó conmigo. Debutó, me parece, no sé, era el perro que estaba conmigo en la reserva. Entonces, después de ahí, yo le dije a él, ¿sabes qué? Yo esa Caribe se la vendí al utilero. Le digo, ¿sabes qué? Mira, tiene esto. Y el Maldonado también. No, yo sí le dije. Digo, pero está, digo, tiene medio motor, le acabo de comprar esto. Está bien, pero ese cabrón me la vendió chocada. Después de ahí, gracias a Dios, me fue a ir mejor. Y ya me compré, pues imagínate, me acuerdo, me fui al aeropuerto. Y en la Chevrolet que está ahí en el aeropuerto, me compré una Chevy morada. Me gustó el piche color y me la compré una Chevy morada, el cual, este, pues ya sabes, saliendo de la agencia, pues te le subía todo el volumen. Y yo soñaba con mi Chevy. Con mi Chevy, no, no, no. ¿Qué querías poner de estos que usan los morenos, no, de que van brincando? No, 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 no tanto, pero este, ese fue mi primer, mi carro nuevo fue ese, este, que siempre tenía la antenita arriba y siempre me la robaba. Y cada rata tienes que quitarla, tienes que quitarla, pero bueno, gracias a Dios, este, así fue toda la, 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 la historia. También cuando, pues, con Isai, con Bia viajamos en el, en el mismo microbus. Y ya hace historias que se bajaban los pantalones. Sí, no, no. Que se venían fregando todo el tiempo. Tuviste cinco épocas en el América, estuviste en millones de, de, este, ¿cuál fue tu época favorita en el América de esas cinco? No, yo creo que todas. Fíjate que, eh, mira, lo más bonito es la convivencia con tus compañeros. Pero entonces cuéntame esas convivencias, porque normalmente no quiero hacer las convivencias, pero nunca sabemos esta parte. Ah, pues es que yo, imagínate, ya era un relajo ahí. A mí me lo dije, entrevistamos a Luis García y el Chaco también, ¿no? Nos aventó todo, ve ahí luego las entrevistas, ¿no? Es que el Cuau era el peorcito de todos, el que más bromas hacía. Sí, no. Y un chile verde, fue lo del chile verde, ¿no? No, le pusieron algo en la boca, el Chaco. No, les poníamos, este, yo les ponía palillos en la silla, les ponía pica-pica, este, no, yo les hacía de todo. Les hacía nudos a su, a su ropa. Era, era tremendo, pero, pues, hacías buen convivio dentro del, dentro del vestidor. Créeme que nos llevábamos bien, nos aventábamos las, las vendas mojadas. Pues uno está chavo, ¿no? Y, este, con los que, los grandes, con los que se podía, con los que no se llevaban, pues ya mejor ahí, ¿no? Porque, sí, hubo dos veces que, con dos cabrones, sí, este, tuvimos a punto de agarrarnos a tracas, porque yo era muy pesado. Y a ti que no se te da. Yo era muy pesado, entonces, este, son cosas que, que pasan, ¿no? Y al final de cuentas, pues, estás, este, ahí en la convivencia y lo más bonito es, este, contar estas anécdotas. Pues, pregúntale a Isaac también, este, una vez en Iztapa, pues, ya sabes que no sabemos nadar ni él ni yo. Entonces, un día el... No, casi se me ahoga en el reto Cuatro Elementos por andar de valiente. El baboso del vía también me aventó así en una alberca onda, pero ya me estaba ahogando, ¿no? No pudimos hacer pretemporada. Pues, son cosas que, este, que realmente, que eso extrañas. Y dices, ay, cómo me encantaría otra vez regresar al pasado y, este, y estar con esa conviviencia. Yo creo que por eso estar tan grande, ¿no? Como que cuesta irte de ese amor que, que uno le tiene a lo que hace, ¿no? No, fíjate que, no por eso, sino que todavía tenía chance. O sea, yo sentía que podía, este, jugar. O ya era la velocidad que los chavos, ya no, pero sí sabía dónde ponerme, dónde posicionarme. Pero créeme que... Pero cuesta, ¿no? Sí, no me costó muchísimo, este, el día de Puebla que, que igual ahí, este, me hicieron que me fuera, este, pues, no puse a llorar. Pues, claro que sí, lloras, este, pues, eres ser humano. Claro. Dejas tu profesión, dejas lo que más amas, dejas a tus cuates, dejas a los tutileros, dejas a las secretarias, que conviví muchísimo tiempo con ellos, este, creo que yo era el más buen honda de todos, porque, pues, a luchar, a toda esa gente les hacía sus, sus, este, en el aniversario les compraba sus carnitas, y me ponía yo a cotorrear con ellos. La verdad que dejas muy bonitos recuerdos. ¿Leo Benjaquer en tu vida? El Leo Benjaquer fue el que me dio la oportunidad, fue el que me dio el chance, porque a varios les daba miedo, al zurdo le dio miedo, este, a Falcao le dio miedo, que porque él, algunos entrenadores dicen que yo no podía ser, que me quitaba uno, a dos, a tres, este, y meter el gol. Pero el Leo Benjaquer fue el que me dio la oportunidad de poder ser titular. Fue cuando se le, se lastima Bartichotto, y dije, de aquí soy. Por fin, ya, porque habían pagado demasiado por el impuesto, no lo metían. Les pagó era un buen de lana, pues ya sabe, yo no les costé nada, yo les costé un cacahuate. Y él te ayudó también, ¿no?, a que te mejoraran tu contrato, Leo. No. Ah. No, fíjate que no. Una anécdota que vi. No, yo así con los, con los directivos, yo se me ponía bien perro, yo firmaba mis, firmaba mis contratos solo, este, ya después agarré ahí un representante, pero yo siempre me peleaba con los, con los directivos, digo, pues quiero esto, y si no, pues me voy. ¿Y el carácter de quién, tu mamá o de tu papá? Pues yo creo que, pues ese es lo saqueo, yo creo que de mi mamá un poquito, pero, es que, ¿sabes qué?, que como, digo que de chavo, este, pues no me dejaba, o sea, yo, yo tenía, te lo juro, yo tenía 10 años y jugaba con los chavos de 15, de 20, no me importaba, yo era muy atrevido. Me encantaba, este, chavito, jugar en las canchas, este, a las canicas, al trompo, o no me gustaba perder a las canicas, porque era bien vago, ¿no? Era muy vago, yo. Chiras pelas, yo jugaba a ese. No, yo jugaba, este, la ruedita, y le metías dinero, y, este, y luego jugabas hasta rayuelita, este, trompo, jugabas de todo, la verdad que, lamentablemente, pues ya no puedes salir a la calle, ¿no? Sí, no tuvimos suerte. Antes jugabas, vos te pateabas, sí, cinturón escondido, este, pero bueno, son cosas. Yo tenía, estaba viviendo en Argentina cuando tú estabas debutando en la América. Fíjate. O sea, que ya llovió. No, 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 no me llevas tanto, siete años, pero, ¿con qué gol te quedas? Hace cuenta, digo, vamos a hablar la carrera, para mí, yo sé que el fútbol y toda la gente es subjetivo, pero para mí es el mejor jugador que hubo en México, tanto en selección como en el Amex, soy fan, pero quiero saber, ¿te quedas con el del Real? ¿Te quedas con el de Francia? ¿Te quedas con el de Brasil? ¿Con la final del Ame? ¿Con qué gol te quedas? O con uno que no sepamos que digas, híjole. Es que yo creo que me quedo con tres. El de Bélgica, el del Mundial, el que le hice al Atlas. El que te llevaste a los de Francia. A los de Francia, hasta el portero, y el de la Copa Confederaciones. Es que ahí, la verdad, el otro día estaba viendo ahí en televisión, pasado en un documental mío, todos los goles, y como me dijo un amigo un día, me dice, cabrón, a lo mejor ni te vas a acordar de este gol que te digo, la neta no. Digo, pero de algunos, o sea, sí recuerdo, por sí el de Pachuca, el de tiro libre, pero yo creo que el de la Copa Confederaciones también, y el de Bélgica, que quién sabe cómo le hice, pero fue gol. Ay, con ojos cerrados y todo. Sí, me dobló la espalda, ya que se me llevaban al hospital, no es cierto, es broma, pero me tembló todo. Pero son momentos, son instantes que, imagino que estás luchando ahí por tu país, porque es una satisfacción para la afición. Claro, pero, hazte cuenta, hay goles, a mí, tú sabes que a mí me encanta jugar fútbol y hasta la fecha juego con puros niños y yo, pero juego. Y hay goles que dices, híjole, o sea, no sé, con la nalga, con el pie, ya sabes, qué chiripa, como dices, este, pues me aventé y ni sabía que iba a ser gol, ¿no? Iba con los ojos cerrados. Como algunos que metían, yo creo, algunos jugadores, unos compañeros míos que, como el gancito que decíamos que los metía con el champ, los metía con la espenilla, como pues Miguel Salvador, que decías, no más, increíble, cómo meten estos goles así, le rebotaban de... ¿Cuál fue de esos goles el que tú dijiste? O sea, ya después de que estabas, no sé, festejando, que también vamos a hablar de todos tus festejos, que dijiste, chale, cómo hiciste gol, o sea, de verdad me aventé esto, o que llegas a verlo a tu casa en la repetición. Es que no, fíjate que así de chiripa nunca metí, lo que sí, se me queda muy grabado que si tú te das cuenta, que casi no metía goles de empeine, tuve todos los goles que metí, a lo mejor haber sido uno o dos, porque yo no le pegaba con el empeine, yo no le pegaba con la parte interna, y la verdad que nunca en la vida me decían, es que no sé por qué no le pegaba con el empeine, le digo, no, porque no me gusta, me gusta más colocarlas y buscar el ángulo. Pero si tú te das cuenta, esa que yo creo que también fue uno de los defectos de todos mis compañeros que decían, no, es que pégale con el empeine, le digo, no, cabrón, le digo, yo estoy acostumbrado así, así voy a jugar. Los festejos, qué onda con todos sus festejos, tenemos el de banderillas, el de perrito haciendo pipí, este, es real, o sea, ya sé que hay, sabes, el de acá que se lo copiaste al del Barcelona, pues, el de Atlético de Madrid, pero por qué, o sea, que te estabas, ahora sí que concentrado tal vez, y decías, ah, hoy voy a hacer este, y aparte era moda y era top, y yo tengo una foto contigo, lo sabes, así, o sea. Men, los hacía al momento, o sea, ese de las banderillas ya lo tenía, ese ya lo tenía porque yo le decía a Víctor Salas, era mi compadre, y con Isaac también le decía, vamos a hacer un pinche festejo y vamos a ponerle las banderillas a estos cabrones, pero ese del perrito, pues, me nació, porque este cabrón me estaba diciendo de todo, de lo que me iba a morir, me mentó la madre, me dijo de todo, y yo le dije al cabrón, digo, ruedale a Dios que no lo anote, porque va a ser como te lo va a festejar, y se me ocurrió, y se me ocurrió, pero ya de ahí todos, este, el que me aventé en la red, que también me puso un trancazo ahí, que me dolió la espalda, no saben, porque pegué con el, con la publicidad que había, y dije, y me aguanté, dije, pero todos los festejos, digo, excepto ese, este, porque un baboso que está por allá, este, ese pinche chismoso de Villa, fíjate que de él fue, porque estábamos, nos tocó de compañero, y me tocó de compañero de cuarto, y me dice, este, vamos a hacer un festejo, le digo, pues órale, y ahí estuvimos haciendo todas las tonterías, festejos ahí en el, en la habitación, y vemos que está jugando, este, el Kiko Narváez, que es el Atlético de Madrid, no me acuerdo con quién, y Germán, dice, ahí está el gol, ahí está ya el festejo, le digo, órale cabrón, le digo, si meto gol, me sigues, y tú lo metes, yo te sigo, ya ves que este güey no metía, no te siguió, no, pues no metía goles, no, le metía gol en el arco iris, el cabrón, le mataba dos, tres cubeteros ahí, pero nunca metía goles, y este, entonces, cuando me quedo aquí, cuando me quedo así, le digo, órale cabrón, sígueme, ya no me siguió, y este, y se quedó, y a la gente le gustó, a los chavos, les gustó, a los niñitos, no, ya después con los zapatos, con todo, te quitabas, es que a los zapatos los tenías que hacer publicidad, siempre ustedes, esa marca, este, es una marca mexicana, Santos te dio tus primeros zapatos, ¿no?, que te regaló el negro, y después hubo Sánchez, ¿no?, que cuentas que ya tus zapatos estaban todos rotillos ahí, no, el negro Santos, es que usábamos de los baratones, ¿no?, de los Larimex, antes, que había un señor que los vendía, costaban 300 pesos, y luego veíamos al negro Santos, y luego hubo Sánchez que tenían estos cabrones loto, el negro Santos nos llevó a la tienda de loto, porque él tenía contrato, y me fui con Villa y con él, y le digo, ¿seguro lo que podemos agarrar?, sí, pueden agarrar lo que era, pues ahí ya sabes, aborazándonos a pants, bermudas, de todo agarramos, no me conocía era el otro hombro, y Hugo Sánchez le pidió unos zapatos, y me los regaló porque alzamos del mismo, del mismo número, pero él me dio unos tacos, este, de seis, o sea de aluminio, yo nunca, nunca he jugado con tacos de aluminio, ya que está muy mojado, ahí juego con tacos de aluminio, pero esos son los tacos que me dio, y la verdad, pues, cuando los chavos a mí me pedían, digo, pues órale, güey, yo se los regalo, a los chavos, ¿no?, digo, porque, pues es la necesidad, digo, pues yo lo viví, si a mí me los regalan, pues órale, chavos, órale, y yo les daba, órale, tengo, y a mí la... No, yo creo que la vida tienes que hacer agradecido, y creo que es algo que a ti te, que lo tienes como, no sé, yo veo la historia de Cuauhtémoc Blanco, veo entrevistas, veo como eres, en algún momento conviví contigo cuando estábamos más chavos, y esta parte sencilla, humilde, y agradecida, creo que agradecida es lo que te ha llevado... Yo siempre le he dicho, Jessica, que siempre he dicho que la humildad, ante todo, y sigo siendo la misma persona, ya no puedo bromear, porque, pues ya sabes que estoy en la política que está más cabrón, este, pero sigo siendo la misma persona, yo le digo a la gente, digo, esto es como una rueda de la fortuna, a los futbolistas les digo, chavos, cuiden su lana, este, inviertan en bienes y raíces, ayuden a sus papás, porque tú sabes que hay futbolistas, este, boxeadores, tú te ganan mucha lana, y después dices, ¿dónde quedan? Sí, y la verdad que a veces sí necesitas, los futbolistas, un asesoramiento, ¿no?, para ver dónde vas a invertir, porque la verdad, con futbolistas te va muy bien y ganan mucha lana, que vienen patrocinadores, comerciales, publicidad, este, buenos contratos, le digo a los chavos, acuérdense dónde vienen, mantengan esa humildad, porque hay, créeme que hay chavos igual que, pues ya están en el top, se sienten, se sienten como, no tienes idea, le digo, y yo sigo siendo la misma persona, este, sigo viendo a mis cuates, tengo mejores amigos, igualito, bromeo aquí a mis cuates, a las de las oficinas les pongo apodos, pues digas a nadie, entonces, pues así soy, le digo, nunca voy a cambiar mi forma de ser, porque yo no sería yo, no sería yo, sigo siendo el mismito. Hablando de amigos y esto, de tus mejores tuplas, ¿con quién fue? Clever, al Clever, ese pinche negro, sí, juega muy bien, yo creo que el Clever y el Piojo, y Villica, es que ese negrito, nada más, se quedaba, la verdad que era impresionante lo que saltaba. Juan Michael Jackson, Juan Michael, este, ¿cómo se llama? Jordan, que hasta se quedaba. Michael Jackson no es el que velaba en paz descanse, el otro es el bacto. Justo estaba viendo el documental que hay de ellos, para mí, creo que tus mejores momentos siempre ha sido la selección, yo sé que hay, creo que uno o dos, este, de goleo antes que tú en selección, pero tú siempre metiste goles claves y no en partidos amistos o siempre en juegos. Importantes. Ajá, importantes. ¿Te olió no ir al Lemoja? Sí, claro. Yo también me enojé cañón, lo odio y yo también, lo siento. Acuérdate que el odio no te lleva a nada. No, pero sí es una cosa de, mira, yo creo que su carrera y la nuestra es un poco parecida, porque a veces tú vas y tocas puerta, pero pues si hay alguien que no le caes bien, pues te vas para atrás, ¿no? O sea, no, nomás no, y nomás no, y nomás no. Y luego estos grupitos que se armaron ahí, de que en tu contra, que también en nuestra vida hay un poco así, pero ¿sabes qué? De verdad, yo, es que estás cañón, de verdad. Pero es que ¿sabes qué? Es que yo te voy a hacer una cosa de las pinches envidias. Envidia está cañona. Las envidias están muy cabronas. Yo siempre he dicho al lugar que nos ayudemos, que nos apoyemos, nos tiramos unos a otros. Claro, totalmente. Y eso no debe de existir, pues ya lo dijiste tú, ya no lo voy a decir porque luego se encabronan, pero fue la realidad. Sí, claro. No, no, no. Esa fue la realidad porque yo como antes en los mundiales, pues yo me llevaba bien con todos, entonces pues este entrenador pues será su grupito de él. Claro. Pero bueno, ya pasó, sí me dolió mucho porque estaba en un buen nivel. Yo creo que podría haber hecho cosas muy importantes con esa selección, pero bueno, pues ya pasó, todo pasa por algo, dices. Y es la neta, el día que cuando me lesionaron, pues la vida no te... Yo sí ya te veía, pues ya que te quedabas ahí en el Real, en Barcelona, yo sí te veía ahí después de Valladolid, aunque te odiaron por esa quiniela y ese tiro libre, pero yo... Pero es que yo te voy a decir, esa quiniela también son muy burros, yo le puse 20 euros, el que le quería entrar le ponía, pero pues oye, tente un poquito de fe, un poquito de confianza, no me chingues, o sea, aunque sea un empate, pues vas con la rama, pues ten un poquito de fe. No, y aparte es la mentalidad, ¿no? ¿Cómo vas a entrar al campo pensando que vas a perder? Pues sí. No, yo me valía que era este, el otro. Y fíjate que cuando yo llegué a Valladolid, yo pendejo dije, ¿cómo se me ocurrió? Pero pues yo era mi mentalidad de decir, pues vengo, ¿a qué vienes? A ganar, claro. Pues a buscar el campeonato con el Valladolid. Pero pues no sabías la potencia que tenía el Real Madrid en Barcelona, pero pues de perdida compíteles. No, pero aparte yo sí creo que el poder, el pensamiento es algo súper importante y ya hoy por hoy con tantas redes, con tantas cosas que hay, te lo dicen, o sea, tú piensa en lo que tú quieres y la fuerza de atracción está cañona. Yo iba con esa mentalidad y este, y te digo que los, mis compañeros me decían, ay, pinche mexicano, pero ¿por qué vas a, ya ves que te remedan allá? Es que de todo decimos güey y güey. Sí. Me dices, ay, pinche güey, es que, ¿cómo dices eso? Le digo, pues eso soy yo, cabrón, esa es mi ciencia y no voy a cambiar. Claro. Digo, así como juega con el Real Madrid, el Barcelona, no me importa. Ellos tienen dos pies y cualquier jugador, le digo, pues somos igualitos. A ver cómo nos toca. Ahora sí que tienes toda esta parte brillante en tu carrera, ¿tú cuál piensas o para ti cuál fue el momento más oscuro cuando te lesionas, no ir al mundial, ya cuando venía tu retirada, o sea, sí que tú dijeras. Yo creo que la lesión, fíjate. Sí. Sí, la lesión fue muy fuerte para mí, Jessica, porque. Sí, ya te nos andabas ahogando por allá. Igual que Isaac, que te hace el valiente. Igual, es que el que me rehabilitó aquí. También me rehabilitaron aquí el doctor Ledesma, que igual se lo agradezco porque me pusieron yeso y este me doblaba la rodilla y me rompó muchas adherencias. Pero yo creo que esa sí la sufrí muy fuerte porque la prensa empezó a decir, no, ya no va a regresar, ya se va a retirar. Entonces para mí me deprimía más. O sea, yo estuve, pues bajé, yo creo que unos siete, ocho kilos. Me deprimí y ya lo voy a decir un día. Aquí en exclusiva, lo va a decir. Lo voy a decir un día, mis mejores amigos me dice, este, que estaba allá conmigo en España. Me dice, cabrón, ya no te quiero ver así, vamos a salir. Y ahí me tienes como mi pinche pierna. Teníamos un amigo, este, de esto te estoy hablando hace cuatro meses. Teníamos un amigo que tenía un bar. Me dice, vamos ahí con, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el, mi amigo. No me acuerdo ya el nombre. Y ahí íbamos a su bar. Le digo, pues, órale. Y ahí me quedé, este, con, con un cuate ahí en el bar, sentado, estirando la, la pierna arriba de la barra. Pero tenía dos pisos y yo me quedaba arriba. Entonces estiraba la, la pierna ahí porque no la podía tener tanto tiempo doblada. Y ya con, tenía como tres, cuatro alcoholes, me mandé a la flojada, las, este. Te quita el dolor. Lo inhibe. Las. ¿Muletas? Las muletas, dije, ya, de aquí soy. Ya está, ya está. Ya cada fin empezaste a salir. No, 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 porque tenía que tener buena rabia. Dice, sí, y eso fue lo que me motivó, ¿no? Dije, chinga, claro que sí puedo. Ya me, me puse más las pilas y me recuperé rápido. Pero sí, estaba muy mal, muy mal, muy mal. Esa situación para mí me pegó mucho. Sí, claro, y aparte te queda la espinita de que todos sabemos que hubiera sido un gran jugador en Europa. Pero también hay una parte a la hora de ser mexicanos que qué bueno que regresaste y que hoy estás donde estás. Y, bueno, yo fui feliz. Mi segundo equipo es el Puebla porque soy poblana. Entonces, cuando te fuiste para allá, dije, ah, bueno, ya por lo menos también en el Puebla. De todos los equipos que pasaste, ya sabemos que el AME es el equipo de nuestros amores. Pero, ¿en qué otro equipo estabas como bien contento? ¿En Dorados, en Tiburones? No, fíjate que, mira. En Chicago Fire. Es que en todos, pero yo le tengo un gran cariño a Veracruz. Le tengo un gran cariño a Dorados. La verdad, la gente me trató espectacular en Culiacán. ¿Tu comida favorita, los mariscos? No, es que imagínate. Bueno, estabas ahí, pero con todo. Imagínate, no, los mariscos. Tengo amigos allá que me preguntan, ¿cuándo vas a venir? Cabrón, ya te olvidaste de los cuatro horas que estás gobernado. Ya les dije que voy a regresar. Pero yo creo que Veracruz y Dorados, creo que me trataron espectacular. Igual no descarto Puebla, tío, que... Puebla no descarto Puebla, me trataron muy bien. Y la verdad, los directivos, con la gente que conviví en Chicago, pues me fue increíble. Pero yo creo que me quedo con Dorados y con Veracruz. Tío, sin descartar Puebla, porque me trataron espectacular. Oye, cuéntame, esta cuautemiña famosa, bueno, es que hacías con todo, luego con la espalda, con la pompa. O sea, hacías cada cosa en la cancha que yo decía, porque de verdad, mi papá juega a fútbol. Entonces, Isaac lo sabe, y lo hemos platicado cuando estábamos en el reto, que de verdad, ahí nos armamos unas cascaritas con aquellos. Yo decía, ¿cómo se atreve en partidos importantes hacer ese tipo de cosas como contra Corea? Y aparte, te imaginabas que en algún momento de la vida le iban a poner el nombre Cuauhti Niña, y que iba a ser tan famoso entre niños. Yo lo hacía, yo la trataba de hacer, ya sabes, digo, para no que no te pusieran retención de balón, pues tenía que ser como rápido y así. Sí, pero ¿no crees que por ahí viene todo este a veces enojo de algunos jugadores o esta envidia de que tú siempre te atrevías? Es que yo me divierto, y es que yo siempre cuando jugaba en las canchas yo me divertía. Yo te la paraba con la pompa, con la espalda, y me divertía dentro del campo. O sea, con responsabilidad. Yo lo de la Cuauhti Niña me lo salió ahí en el Club América. La verdad que nunca, en verdad créeme lo que nunca me imaginé hacerla. Salió y me quedó muy bien, y a la gente le fascinó, ¿no? Pues eso fue una cosa que nadie se lo esperaba en un mundial, y gracias a Dios salió bien. A la gente le gustó, entonces créeme que a la gente se le queda grabado ese momento, ¿no? Que a los coreanos le hice la Cuauhti Niña, y a veces aquí también la hacía. Cuando era más rápido, ya cuando ya tenía los 40 ya no podía porque ya no me daban tanto los piernas. Ya no estirabas. Sí, ya no estiraba, y aparte nunca fui flexible, entonces imagínate ya con aceite tenías que ponerle ahí las rodillas. Pero son momentos que te digo, pues los disfrutas. Son momentos que yo siempre les digo a los chavos, pues disfruten este momento. Ahorita que pasó con el Zacatepec, que no quedaron campeones, les decía, a ver cabrones. Y yo me metí al vestidor con ellos. Digo esto, disfrútenlo. ¿Ustedes empezaron a llegar a la final? Porque entraron nerviosos y pasando, iban perdiendo, creo, me parece que 2-0. Entonces me bajé el segundo tiempo para darles motivación a los chavos. Digo, disfruten este momento, chingar. Digo, están a un pasito de poder quedar campeones. Digo, están nerviosos, no sé qué les pasa. Digo, yo las veces que los venía a jugar, digo, disfrútenlo. Digo, este estadio ya está llenísimo, vean. ¿Qué tienen? La afición, los está apoyando. No, y es que en realidad en la vida es todo. O sea, tú tienes que disfrutar el hoy porque mañana no sabes qué va a pasar. Y creo que es la mejor mentalidad, en lugar de estresarte y ponerte nervioso, como que vivir la vida, ¿no? Yo, con mi papá siempre hemos platicado de, oye, tu futbolista favorito, ¿quién fue? Y yo siempre, no es cebollazo ni mucho menos le digo que... Luis Hernández. No. Tú vas a ver, cabrón, no trates más a Jessica, cabrón, vas a ver. Y así eres, güey. Este... Ya me sacó de mi inspiración. No, de verdad, según mi papá, pues obviamente fan de Messi y de Maradona, pero yo siempre le he dicho algo que para mí es Pelé y tú. Porque para mí es súper importante el ejemplo, ¿sabes? Y independientemente de, yo estuve, estaba, a este niño, yo lo llevé, Dios me los llevaba al estadio. Era la tía grande que me los llevaba al estadio, Arturito. Y este, y estábamos, y todavía me decían, ¿podemos una cerveza? Y yo decía, híjole, su mamá me va a matar 12, 13 años. Ah, quiero una cerveza, yo no tomo, ¿no? Dije, ay, los cuidados. Y nos tocó la pelea de... No, no te acuerdas. Pero nos quedamos y nos quedamos. Y yo decía, híjole, que, o sea, para mí era un mal ejemplo para ellos quedarme. Dije, imagínate, yo los cuidaba ellos dos, eran dos, él y su hermano. ¿No? Entonces yo decía, y ahí estábamos viéndote, ya sabes. Pero dices, al final del día, pues, joutemo que era una persona, bueno, es una persona con carácter y auténtico, ¿no? Y eso vale. Pero a la hora de ejemplo, pues, realmente siempre ha sido un buen ejemplo. ¿Sabes? O sea, no ha sido una persona que... De droga, de malos ejemplos a los chavos. El único ejemplo que habló es cuando reclamaba a los árbitros. Sí, pero es parte de la pasión. No, pero fíjate, mira, yo de lo de... Un... Y mira que no te lo estoy justificando, pero es parte de él. Un amigo mío un día me preguntó, que fue uno de los chingones aquí. Entonces... Sí. Bueno, te lo voy a decir porque es cuate, güey. Me llama Julio S.R. Chávez. Me dice, oye, cabrón. Vino aquí a verme. Este... Porque me donó un... Unos guantes de box para... Para poderle ayudar a la gente más necesitada. Me dice, oye, güey. Tú no has, este... Nunca has probado droga. Digo, no. Y gracias a Dios, no. Digo, porque... Yo creo que si lo hubiera probado, a lo mejor me gustaba. Y ahí se acababa mi carrera. Claro. Pero también... Yo digo a los chavos que... Depende también con quién te juntas. Porque al final de cuentas también nadie te obliga. Sí, sí. ¿No? Nadie te pone una pistola o nadie te está amenazando para que fuéramos una... Esa es decisión tuya. Y ojo que hay que tener mucho cuidado porque... Pues ahí te genera... Pues te vas para abajo y... Y en la vida vuelves, este... O a jugar fútbol o a ser boxeador. A nosotros nos hacían, este... Antidoping. Entonces... Gracias a Dios, nunca en la vida, ni probé, ni la marihuana, ni la bucalía. Nunca. A mí lo que me pasa es que... Que al final del día, hoy, que aparte que hay redes sociales... Uno siempre tiene que ser ejemplo, ¿sabes? Porque yo siempre lo he dicho. Yo en mi vida he tomado una gota de alcohol. Digo, es drogas mucho menos. Pero... Creo que sí eres un ejemplo en todo sentido, ¿no? Nada más tiene que ver con tener un vicio, ¿no? En lo que haces en tu vida. En cómo reaccionas en las cosas. En tratar de ser mejores seres humanos. Hoy en día, con la pandemia, que... Parece que el mundo podría estar mejor. Y dices, hay menos tolerancia, hay menos... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ya no volteas a ver a la otra persona. Ya no te da... Como que ya no sientes ni siquiera tantita pena por alguien que le está pasando mal. Por alguien que pide un peso. ¿Sabes? Nos hemos vuelto muy malos seres humanos, yo creo. Y esta parte de... A la hora que tú, como ídolo de niños... Y lo vas a seguir siendo toda tu vida. Porque es la realidad. Dejaste una historia en México enorme. Que... Para mí, como te digo, que le decía a mi papá... No es que Maradona a mí no se me haga grande. Pero el ejemplo para mí, Jessica... Porque sabemos que todo esto es subjetivo. Y tal vez me van a odiar en las redes y en los comentarios. Sí, es de los mejores. Pero el ejemplo que digo... Pues yo me quedo con Pelé. Me quedo con un Cuau. ¿Sabes? Con Messi. Que dices... Pues llevaste una carrera un poquito más. Digo, yo también tengo un carácter fuerte. Ahí el... Isaac Terrazas te lo va a poder decir algún día de la vida. En el reto Cuatro Elementos. El carácter está, ¿no? Y lo sacas en cosas. Pero... Pero al final el día nunca ha sido algún ejemplo malo. ¿Sabes? Yo creo que también... Somos seres humanos y a veces cometemos errores. Creo que... Yo te digo que se me equivocaba muchas veces. A lo mejor en reclamar a los árbitros. En esto. Todos somos seres humanos y podemos equivocar. Y realmente ves los errores. Por decir, hoy... Por hoy yo te digo... Ay... Me arrepiento de estarle reclamando a los árbitros. O de dar un trancazo al de las chivas. O sea, son momentos que dices... Ay... No tenía la cabeza. Hoy... Que ya estás más maduro, dices... Por eso. Pero eso te lo da la madurez. Sí. Entonces hay que entender cuando uno tiene 15 años que reaccionas de diferentes maneras. Pero también no se vale lo que le han hecho también a Maradona, ¿no? Que pues o sea, estás con unos cuates y te graban así. Pues está cabrón. No, no, no. O sea, yo digo... O sea... Mi papá es argentino, jugó con él. O sea... Es tu ídolo. Es grande, ¿sabes? Como varios más. A ver, mira, cada... Yo siempre he dicho, cada quien su vida y cada quien... Sí, eso está perfecto. Póngala y pip. Está perfecto. Pero me refiero al punto... Hay que darles consejos, nada más. Yo, porque pues sí, fue una persona que fue un ídolo para muchos niños. Que a veces hacer... O sea, yo lo digo. Tú puedes hacer lo que tú quieras de tu vida. Pero pues tener este cuidado también, ¿no? También ya son sus amigos. Pero también ya hoy en día ya sabemos que hay gente que ya está grabándote aquí abajo con tal de sacarse una lanita. Y te chinges. Dices, ¿a quién confías, no? Sí, exacto. Ya en nadie. Dices, qué miedo. Y este... Y bueno, regresando a tu carrera, ídolo. O sea, cuando tenía seis años, veías la tele. ¿Cómo fue cambiando así? Dice, ah, mira este. Me hubiera gustado jugar a donde en la América. Es que acuérdate, cuando estaba chavo, este... O sea, cualquiera te decía, oye, este... Pues aquí la lleva el Antonio Carlos Santos o Batata, que tocó en aquella época, ¿no? Pues de chavo, tú como americanista, no sé si ahora los niños lo hagan, que yo creo que ya no, pero en las calles acuérdate. Yo me acuerdo. O sea, yo cuando era chiquita era así de canilla, ¿no? Porque mi papá jugaba en Argentina, entonces yo era el extremo derecho y el pelito largo y... Y festejabas, y festejabas el gol, ah, el gol de aquella, o gol de Hugo Sánchez y de... No, yo hasta me daba la... Y festejabas, ¿no? Yo hacía la celebración de Hugo Sánchez. Y festejabas, ¿no? Yo siempre he dicho que mi ídolo era el Negro Santos cuando estaba en América y la verdad que lo admiraba muchísimo ese cabrón como jugaba, un poquito, este, y Braylosky también, pero el Negro Santos era... Cuando quería, arrasaba. Y gracias a Dios me tocó jugar todavía con él, pero ese cabrón... Las condiciones que tenía, la verdad que... Hace como dos meses y me lo encontré en un partido en Puebla. Mi respeto es para él. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Yo creo que son diferentes. A mí me gusta más Messi. A mí me encanta Messi, este... Son totalmente diferentes, pero... Hay muchos que les gusta Cristiano, a mí me gusta Messi, y cada quien tiene derecho de opinar. ¿Salsa o bachata? Salsa. ¿Sí? Me gusta la bachata, pero se bailan más salsa que bachata. Oye, oye, Mariscos, ya no te puedo dar opciones porque sé que... Hay un verbo elegir, acuérdate que ahí se ponían las tardeadas. Oye, ¿y hoy en día regresas? O sea, vas y ves a tu mamá. Sí. Porque sigue ahí, ¿no? No, ¿sabes qué no? Mi mamá... Acuérdate que nosotros vivíamos en casas de láminas y después nos dieron esa casa ahí en Tepito, en Jesús Carranza. Pero mi mamá, mi mamá nació en la obrera. Y cuando empezó a ir bien le dije, ¿dónde quieres tu casa? No, ¿qué tal? Digo, no, aquí no. ¿Qué aquí, cabrón? Sí. Porque aquí nací. Claro. Pero le compré su casa ahí, ahí mi mamá vive ahí en la obrera. Y ya es así, tú eres como el patrono, ¿no? No. Casi a dos de hacerte santo, ¿no? No, no, no. Y esa casa de Tepito, pues la renta a mi mamá. ¿Y ella la ve seguido? No, ella viene aquí. O si no, yo voy a México y como con ella y con mis hijos. ¿Y tus hijos felices? Sí, no, yo estoy... Yo ahí veo a este... Pues la mamá es la mamá. Aunque no creas, te regaña. Sí, sí, sí. No, a mí también. Cuando me muera, te voy a dejar de regañar. Las mamás parece que vienen con manuales. No, todas son igualitas. Sí, iguales. Y si tu amigo se avienta tú también del puente. Y si tu amigo no sé qué. Y pues toda la... Hasta la fecha es así. Las jefas en todo se meten. Quiero hacer unas cositas contigo. A ver si nos sale una cuautemiña. Y a ver si me firmas unas playeras para los que se suscriben al canal. Van a ser solamente para ellos. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias. De verdad, sabes que soy fan. Ahora tengo que contar esta anécdota a cámara. Cuando... Ay, va de nuevo. Voy a contar esta anécdota en cámara. Cuando yo tenía 16, 17 años, los conocí a los muchachos. Y a mí me acuerdo que Curly, Braulio y todo. Que la vikinga y el bolito este, ¿cómo se llamaba? Que no jugaba. Ahorita me acuerdo el nombre. Yo en algún momento de la vida estaba en TV Azteca y me rapé. Y cuando estábamos en algún lugar y llegaba alguien conocido o así, él decía que yo... No, es que se rapó porque tenía piojos. Entonces toda la vida fui la piojosa gracias a él. Porque de verdad le creían la historia. Cuando yo me había rapado porque tenía el pelo muy maltratado porque me lo habían pintado de rosa. Y entonces él contaba mi historia que según yo me había rapado por piojosa. ¿Qué onda Isaac con tu amigo? Pues era la verdad. Hasta nos brincaban los pinches piojos y las liendres. Muchas gracias por la entrevista, Pan. Espero que te vaya bien en todo lo que estás haciendo hoy. Muchas gracias. Y que logres muchas cosas. Que sé que quieres porque yo creo que lo que se ve en la cancha también se ve en la vida. Él quiere ayudar y hacer las cosas bien, la mentalidad. Y creo que tú siempre has sido muy nacionalista. Y cuando portaste la camisa de México se vio. Y creo que por eso y por hoy estás aquí. Siempre he dicho, fíjate, no era el destino, pero Dios me puso aquí. Yo quería ser entrenador y mira. Bueno, igual algún día también se te da. Y te vemos ahí dirigiendo el AME. Dios me da la oportunidad de ser gobernador para poder ayudar a la gente. Lo que me gusta. Y algún día ser entrenador. Todavía. Nos queda mucha vida. Ya te volveré a entrevistar ahora que seas entrenador. Ojalá que sea del AME. Ojalá y Dios quiera. Muchas gracias, Planteo. No, gracias a ti. Gracias.